Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del Café Caliente, la entrevista central. En nuestro programa nos visita una importante comisión, ellos son galienos. Nos visita la doctora Leidy Sánchez, la doctora Ariadne Filpo y el doctor Newton Reyes. Vienen a hablarnos de una jornada científica y de la labor que realiza en la presidencia de Mezclerceología. Buenos días doctor, cuéntenos usted como encargado del área de comunicación, cuéntenos un poco de qué se trata. Buenos días. Sí, bueno, nosotros vamos a tener en el próximo sábado una jornada científica precongreso para aportar en lo que es el área científica y académica a todo médico de la región, específicamente a residentes, a médicos generales, a enfermeras y también, por qué no, estudiantes de medicina. Es una jornada que abre la puerta o es la antesala a nuestro Congreso Internacional que se realiza cada año aquí en la República Dominicana, donde asisten varios países de la región, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, entre otros. También hemos tenido invitados de España, expositores muy buenos en nuestro Congreso Internacional. Doctor, emergenciología, poco se comunica al respecto de esta rama y sabemos que todas las clínicas y hospitales tienen una emergencia. Explíquenos qué ustedes hacen o cuál es su rol principal. El rol principal de un emergenciólogo es recibir a un paciente, no importa la especialidad que luego le va a dar seguimiento, estabilizarlo, es decir, salvarle la vida, y luego pasárselo al especialista correspondiente al que le va a dar seguimiento. Es una especialidad relativamente nueva comparada con las demás. Tiene aproximadamente 20 años de existencia aquí en la República Dominicana, fundada por el doctor Tito Suero, ortopedista en el Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras. ¿Cómo no? Y aquí en San Francisco de Macorís, pues ustedes están preparándose para esta jornada importante que quieren sobre todo involucrar a todo el sector, para importantizar el área sobre todo. Efectivamente. Porque mucho se habla de la emergencia, a veces se le responsabiliza de negligencia, en algunos casos de no atención a tiempo y en los centros privados, pues se habla mucho de que se priorice a lo económico antes que lo humano. ¿Qué opinión le merece? Bueno, realmente un médico emergenciólogo, en una emergencia, acelera lo que es la atención del paciente, la atención integral del paciente. Pues dado, por ejemplo, nuestra residencia es una residencia polivalente. ¿Qué significa polivalente? Que todos los pacientes, no importa la edad y el sexo, lo podemos atender, es decir, le podemos prestar atención, desde un recién nacido hasta un envejeciente. Tienen que saber de todo ustedes. De todo. De todo. ¿En qué consiste esa jornada científica? Cuando uno dice jornada científica, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que se va a tratar ahí? En esta jornada científica que realizaremos el próximo sábado, a partir de las ocho y media, trataremos temas muy interesantes del área de la medicina, principalmente lo que es manejo de pacientes de emergencia, lo que es un paciente politraumatizado. Bien sabemos que las estadísticas en nuestro país por accidente de tránsito ocasionan mucha mortalidad, mucha muerte. Entonces, es importante que toda la población y los médicos en general sepan dar un manejo adecuado y oportuno de lo que es este tipo de pacientes para salvaguardar su vida. Este es uno de los temas de la jornada. También lo que es el triaje, que es un sistema de clasificación del paciente de acuerdo a las prioridades que presente este. Bien sabemos que unos llegan primero, otros después, pero no todos tienen la misma urgencia o no la misma patología que tienen pueda comprometer su vida. Entonces, el triaje es clasificar y priorizar pacientes de acuerdo a las lesiones o patologías que tengan. También habrán otros temas muy interesantes sobre lo que es el burnout, que son los médicos estresados en la emergencia, cómo se maneja eso, entre otros temas muy interesantes. Por cierto, se estresan bastante ahí, ¿no es fácil? Bastante. Y es natural. La emergencia maneja mucho estrés. Son unos temas puntuales. Sí, súper interesantes. Doctora Filpo, háblenos de su experiencia aquí en San Francisco de Macorís en una emergencia tan convulsionada, que sabemos que también se expone la seguridad del emergenciólogo. Sí, muy buenos días. Mi experiencia aquí ha sido muy buena, porque he tratado de adquirir muchos conocimientos. Es un problema ya de que venimos, o sea, los que vienen desde otra ciudad. Por ejemplo, yo que vengo desde Azua, viviendo en Santo Domingo. ¿Eres nativa de Azua? Sí, nativa de Azua. Vivo en Santo Domingo, entonces trasladarme a San Francisco de Macorís y dejar mi familia, o sea, dejar todo allá para seguir incursionando, para seguir implementando y adquiriendo conocimiento sobre lo que es la medicina y para darle un mayor desempeño a lo que he aprendido ya desde la universidad y aquí en San Francisco de Macorís, lo que hemos aprendido en la residencia, a tratar personas, a adquirir nuevo conocimiento, a aprender, o sea, llevarnos lo que es con tanta gente y también hemos aprendido a tener compañeros porque aquí uno aprende, o sea, conoce muchas personas. Somos un grupo de ocho residentes, o sea, de último año y no nos conocíamos ninguno. Aquí aprendimos a tener, o sea, una amistad, a conocernos, a llevarnos. ¿Cuáles son las mayores emergencias que llegan a la sala? Por ejemplo, las mayores emergencias que llegan, un paciente politraumatizado, como decía mi compañera, un paciente, o sea, politraumatizado es que tiene varias condiciones en su cuerpo que le puede comprometer la vida. Por ejemplo, un trauma cráneo encefálico severo es un paciente que no dice nada, o sea, que no nos responde a ningún comando. Hay que aplicar lo trial. Hay que aplicar el triaje. Entonces, es un paciente que lo... Triaje. Triaje. Eso es un paciente. Triaje. Triaje. Es un paciente que lo catalogamos como rojo. El código rojo, o sea, le ponemos por colores, entonces ese es un paciente rojo. Hay pacientes que llegan, como ya el politraumatizado, un paciente con un trauma cráneo encefálico, o sea, problema en el cerebro, problema en el tórax, por ejemplo, un neumotórax también, o una fractura abierta, o sea, que ya abierta o expuesta, o sea, con el hueso fuera, ya tenemos que aprender y saber, o sea, porque la hemorragia lo puede llevar a un shock y eso lo puede llevar a perder la vida. ¿Usted es egresado de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Sí, Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿De la Católica? De la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, Santo Domingo. Es más cercana. ¿Y usted? Sí. Yo soy egresado como médico general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y como especialista de la Universidad Católica Nordestana, quien es que le da el aval a la Residencia de Emergenciología aquí en San Francisco de Madrid. Ah, qué bien. ¿Quiere decir algo, doctor? Adelante. Contribuyendo a lo que decía mi compañera, cuando categorizamos un paciente como rojo, ¿quiere decir que es un paciente que no puede esperar ni demorar en la atención médica? Porque como bien dijo ella, tiene una condición que compromete su vida. Ella dijo algunas patologías, un trauma cronencefálico severo, un trauma de tórax que le pueda ocasionar un hemo o un neumotórax en la... Una pregunta. Yo inmediatamente visualizo un escenario, porque soy asesor comercial y esas cosas, pero para hacer esto, ¿ustedes tienen un personal que pueda ayudar, como unos psicólogos en esa área, que pueda ayudar a que los pacientes y los familiares entiendan por qué se le está dando una atención a aquel que llegó de último? No. No tenemos un personal que nos apoye así de esa manera. Pero se requiere, ¿verdad? Sería lo ideal, pero eso está dentro de lo que es el desarrollo del emergenciólogo, la gerencia. Un emergenciólogo debe ser un gerente. Y qué mejor escuela que nuestra escuela, la que conocemos tanto, como es la del Hospital San Vicente de Paúl, donde tenemos que manejar el paciente, el familiar y los 30 veces, 25 y 30 curiosos que quieren saber todo lo que está pasando con ese paciente. Periodistas voluntarios que aparecen ahí. Doctor, muy bueno. Y que quieren entrar en la cirugía y que le den paso. Dada la importancia de este pequeño tiempo que puede significar la vida o la muerte, ¿existe una comunicación directa con los pacientes que son trasladados en las unidades de emergencia con ustedes que lo van a recibir? ¿Ya hay esa comunicación estrecha? Sí, se ha estado organizando. La Dirección Regional de Salud ha creado, valga la redundancia, una red de comunicación entre los hospitales de la región y nuestro hospital, que es un hospital nivel 3 regional. Correcto. En este caso, la doctora Lugo, de la regional y la doctora Bido, mantenemos una comunicación constante. En la mayoría de los casos, ellos nos informan los pacientes que nos van a llegar para nosotros estar preparados para recibir esos pacientes. Ocasionalmente llega uno que otro sin informarse, pero vamos camino a solucionar ese problemita. ¿Qué tiempo dura la especialidad de emergencia? Cuatro años. Cuatro años. Y para esta jornada del próximo sábado, ¿tiene algún costo para inscribirse, los estudiantes y los profesionales? ¿Cómo es el procedimiento? Es un procedimiento bastante sencillo. Para los profesionales, por ejemplo, los especialistas tienen un costo de 500 pesos, que es algo simbólico. Y para los estudiantes, 300 pesos también, que es algo simbólico. Es un regalo realmente que se está dando, porque lo que queremos es lanzar, que todo el mundo sepa que la residencia de emergencia en el Hospital San Vicente de Paul es una residencia que quiera aportar a la sociedad, que quiera aportar a nuestra comunidad médica. Y no solamente a la comunidad médica, sino también a la población en general, dado que queremos dar nuestro granito de arena para decirle a todo el mundo, aprovechar este espacio y decirle a todo el mundo, que el Hospital San Vicente de Paul es de ustedes. Cuídenlo, respeten y ayuden al personal médico que le está asistiendo, porque realmente nosotros estamos para servirle, para darle todo lo que ustedes necesitan, claro, siempre que esté a nuestro alcance. ¿Se sienten que en algún momento han sido maltratados verbalmente? Algunos hasta físicos, lo hemos visto en las noticias. Sí, sí. Pero ustedes en sus experiencias personales, ¿le han maltratado? Yo misma, recién llegada, me agredieron físicamente. Físicamente. Claro, a una de mis compañeras también, se le aló el pelo. ¿Usted no fue de la que vimos aquí en una parte noticiosa? No, yo fui antes. Fue antes, pero la compañera, recuerdo... Hace también casi cuatro años. Cuatro años. Tres años y ocho, nueve meses más o menos. ¿Qué pasó eso? Sí, son experiencias que uno la vive día a día con los pacientes. Uno trata de sobrellevarlo, pero quizás la gente no entiende que también nosotros como seres humanos, que dejamos familiares fuera, hay muchos de nosotros que dejan hijos, esposos, su familia, su madre que se enferma. Entonces, nosotros tenemos que dar el todo por el todo en la emergencia, pero también tenemos conciencia de que tenemos una familia afuera que nos necesita y tenemos problemas. Quizás uno lo lleva, quizás uno se dice, no puedo llevar mi problema al trabajo, pero es inevitable llevar eso. Entonces, la gente a veces no entiende eso de que el médico es humano también y que nos deben sobrellevar con eso también, que somos humanos. Y quedamos en la emergencia, el todo por el todo, sobre todo aquí en la emergencia de San Vicente de Pau, que es algo difícil, que es un hospital regional que nos llega de todo. Sí, que nos llega de todo. Es una experiencia inolvidable. Pero claramente se han acoplado aquí en nuestro pueblo, porque somos muy hospitalarios. Sí, sí, sí. Los hospitalarios sí son, no hay duda. Ah, bueno. Pero de que la... ¿No hay alguna reacción? Sí, pero por ejemplo, en el sector donde está el hospital, que es un sector de gente con clase económica no muy pudiente, entendemos que la educación no es la misma. Así es. Entonces, generalmente ellos llegan muy agresivos, muy predispuestos a lo que se han dicho, cuando en realidad nosotros estamos para atenderles, para ayudarle con mucho amor y cariño. Doctor, repita otra vez la actividad. Pero iba a decir algo, ¿realmente? Realmente la emergencia ha ido, después que la residencia de emergenciología está en el hospital, la atención ha mejorado drásticamente. Teníamos la historia de que para llegar al hospital había que llegar peleando para que le pudieran atender. Realmente no es así. No, es un vuelo de paz. Queremos que todo el mundo sepa que no es así. Que usted es atendido según una clasificación, una evaluación. No todo el mundo, no todo el que llega gritando está muriendo. A veces el que está en silencio es el que tiene... Está peor. Sí, es el que está grave. Pues se nos acaba el tiempo, reiteramos, ¿sábado? ¿A qué hora? El sábado 12 a las 8 y 30 de la tarde en la Universidad Católica... ¿Ocho y media de la mañana? Sí, ocho y media de la mañana, perdón. ¿Es un pasadilla? Sí, no, es hasta las 2 de la tarde. Ah, hasta las 2 de la tarde. En la Universidad Católica Nordestana. Ahí quiero aprovechar que vamos a reconocer a los seis maestros fundadores de la residencia, entre ellos el doctor Ramón Espinal Martínez, el padre de la emergenciología de la región nordeste. Pues sigue creciendo la salud en ese aspecto y precisamente hoy apuntar que viene el decano de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo al recinto San Francisco de Macorís a las 10 de la mañana a presentar nuevas carreras técnicas y de grado en el área de la medicina. O sea que el área de la medicina San Francisco y la región sigue creciendo. Enhorabuena. Gracias a ustedes por acompañarnos, la doctora Leidy Sánchez, la doctora Dianne Filpo y el doctor Newton Reyes. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a una pausa, retornamos con más. Gracias.